Acá el comienzo a cantar ¡Ja! ¡Ja! ¡Viene la foto! ¡Biii! ¡Hola! ¡Arriga sigue con la camisa arriba! ¡Ja ja ja! ¡Biii! Péllele Póngale A ver... 1, 2, 3... ¡Alecetario! ¡Muestreza! Tienes que la gira ¡Di como tu un río! ¡Es un bandido! ¡Quiere robar la razón! ¡A mi amor estoy bailando! ¡Entre movidas sus cadenas! ¡Al ritmo de mi actividad! ¡Viva la razón! ¡La llena muy difícil de ignorar! ¡Es un bandido! ¡Viva la razón! ¡Se me acercó y no aguante más! ¡Alecetario! ¡Ya me voy a dar ya la gente! ¡Y ya lo llevé! ¡En la disco lo tomé! ¡En la disco lo besé! ¡En la disco lo toqué! ¡Y ya no sé! ¡En la disco lo toqué! ¡En la disco lo toqué! ¡En la disco lo toqué! ¡Bienносos esto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.